2, 4, 6 y 8 son dispuestos en la estación Rojo, verde, café y azul siempre puedes verlos tú Cada quien su parte hará en Tidmau o en cualquier lugar Junto a sus amigos ya, Toma siempre va Toma Simpático en verdad James Grande es su vanidad Percy Trae el correo puntual Gordon Con los como el no hay Emily Trabajadora y leal Henry Que sopla y pita igual Edward Es servicial y fiel Toby Cuadrado es solo él 2, 4, 6 y 8 son dispuestos en la estación Rojo, verde, café y azul Siempre puedes verlos tú Cada quien su parte hará en Tidmau o en cualquier lugar Junto a sus amigos ya, Toma siempre va todavía no hay un sal? Espilíbete al canal Si no hay un sal? Si no hay un sal? Sí no hay un sal? No hay un sal? No hay un sal? Sí no hay un sal? Gracias.